No cabe duda que las personas buscan cómo tener dinero, muchos lo consiguen trabajando, otras de una manera más fácil, robando. Y es que actualmente ya no se puede respetar nada, pues robar puede ser una opción mejor. Roban escultura de bronce en Roma Y es que la mañana del 22 de mayo, habitantes se percataron de la ausencia de la escultura de bronce. La réplica de la escultura de David Berrocio, localizada en la glorieta de las calles Álvaro Obregón y Medellín, fue robada desde hace una semana sin que la autoridad acudiera al sitio, de acuerdo con los habitantes. Aparentemente fue cortada con cegueta y robada por la noche del viernes o madrugada del domingo, refirieron los trabajadores. Los habitantes reprocharon el hecho debido a que una cuadra se encuentra un ministerio público además de que hay cámaras de videovigilancia, aunque los mismos pobladores aseguran que no fue la primera ocasión que sucede esto, pues en otras más ha sucedido. Las autoridades o no hacen nada, o simplemente hacen como que no pasó, pues prefieren dejar las cosas así que realizar algún tipo de investigación, pues es que muchos incluso dijeron que simplemente iban a venderlo por kilo o quien sabe cómo, pues por obvias razones se sabría que la escultura fue robada. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral, hasta la próxima.